¡Aguara! No va a entrar No va a entrar ¡Mira también! ¡Wow! ¡Que llueva a abrir! ¡Vamos a entrar! ¡Atento! Que sólo va a tirar pega no puedo ver al dentro sólo reflejo que no obrele Tenemos mucho odio Con su gambarra, pero todo crece en raya hay que maquinar, ¡acento! Con su gambarra, como el da insulado, a ver si le dan muy tus maizones, como por ejemplo... Voy a Buxaina y Pina Béz, en tiña una mariola que pozo estés. Voy a Villarga y manda a Noche, las garras y las tres ajos este a curar. ¡Vimos! ¡Vamos! Fuego, la que Cloud, la que en estar! ¡Vamos! 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 ¡Dimos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sléstos en Valle! que estaba en esta, la cota con número 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, la patilla y la inglesa, en mover las manos y los pies. Vecho, 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 os nenos llogar. Valle, cota, corda, hay que saltar, que pille primero pa' no vaya ganar. Los bancos parece que son pero aquí también no reconoce la discapacienda ¡Venga más, venga más! ¡Venga, venga más! ¡Venga, venga más!